Música Miren, aquí me encontré una comadre ¿Qué es la comadre? A ver comadre, venga pa' acá, no seas mucho ofrecida A ver comadre, venga, porque se me va Una vueltecita Quisiera hacer chocatico pa' calzar en ese pie Pa' poder verte pa' arriba, lo que el chocatico puede ver Lo que el chocatico puede ver, usted no me lo disbará ni en sueños Porque lo que yo tengo bajo está en agua, eso ya tiene sueño Calle esos ojos, mijo, y deje tanto relajo Grandote el cari bonito y chiquito por el atajo Eso sí que no le creigo Que chiquito por el atajo Camine más bien pa' lo oscurito Y verá que no se la rebajo Para el guarapo la panela Para el masato el arroz, pa' la chicha el maíz Y pa' mi compadrito Después dice que sí, después que no ¿Quién la entiende a las comadres? A ver comadre, venga Está muy bien de la tarde, ¿no? Una vueltecita ¿Usted qué va a hacer pa' su compadre? Si hasta parece una tumba Arrejúntense compadres Y nos gozamos de esta rumba Una vez evaluada venía del barrio Y en una casa escucha algo raro Enseguida y con cuidado me fui arrimando Y por una entija seguía mirando Eran un par de comadres que habían prendido Unas cuatro vetas y en un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo y con alquileres Lo habían clavado y las comadres seguían rezando Y una suplicaba y la otra le contestaba así Y una suplicaba y la otra le contestaba así Oye, india, activiza Oye, indio, huay, que hay puro Don Julioñito que no me quiere Que deje de justicia y desespere Que su aparato no le dé bola Cuando se acueste con su señora Que estamos viejos hoy una vez Arrepentido, venga, mis pies En la cabeza un alfiler Otro en la otra pa' que te afierta Con esta cinta Con esta cinta